La voz de todos nosotros La voz de todos nosotros La voz de todos nosotros Esta consigna que sin medios comunitarios Y medios populares no hay democracia Nosotros vamos por ese lado Quería remarcar brevemente Recién en alguna de las adiciones Se le di algo que es un error muy común Que cometemos todos Compañeras, compañeros, la ley de servicios de comunicación audiovisual Fue derogada en algunos de sus artículos que tienen que ver con la desinversión Y si nosotros entendemos Que en el proceso anterior lo único importante Era pelear contra la desinversión Vamos a volver a cometer los mismos errores Nosotros tenemos que atrevernos A soñar con una comunicación popular Con una comunicación alternativa Y con una comunicación alternativa De eso se trata soñar Y para soñar con eso, ya desde hoy Como muchos lo vienen haciendo Como muchísimos compañeros militaros y pelearon durante años Construcción de los 21 puntos Para tener la construcción de esa ley Que fue la más democrática De la historia de la democracia moderna Por su conformación, por su construcción También tenemos que animarnos a soñar desde ahora En darle rango constitucional A la comunicación popular En la nueva constitución Que tenemos que construir Cuando seamos gobierno y nos vamos a volver Gracias por el premio A seguir gustando Hoy homenajeamos A los compañeros periodistas Que hoy no tienen la oportunidad De tener un espacio donde comunicar Que han sido y son Perseguidos y censurados Pero desde su pequeño lugar Que son los espacios Sus trincheras de lucha En medios como el que tienen ustedes Medios como La Garganta Poderosa Como los compañeros del Subte Como la radio Germán Abdala Diati Como otros Nosotros tratamos de que nuestra voz llegue A donde más podemos Que no es poco Sabíamos de la legitimidad De apoderarnos del éter Y de transmitir Para darle una voz al barrio No había música en castellano No había música en español Era toda la música de las discográficas No había acento criollo Entonces la radio Acercaba los gustos Y la expresión popular Bueno, se peleó, se peleó, se peleó Se llegó un reconocimiento Y cuando llegó Cristina Después, bueno, de mucha sangre Y mucha muerte Mucha represión, mucha censura Impulsa la ley de servicios De comunicación audiovisual Empezada a construir Desde aquellos lugares Y ahora los canales comunitarios Como este La web Que sirve también Para los canales Para los textos Y para las fotos Y para los audios Y la posibilidad de emitir Y de recibir al mismo tiempo No estar condenados Que uno solo emite Y muchos reciben No, no El que recibe también emite Y ahí se arman Un ida y vuelta Que es maravilloso El primero es Para nuestro querido Roberto Navarro Querente económico y político Y el conductor Del programa El destaque De economía política En la señal De la misión C5M A mi me parece Que estos medios Que seguimos llamando Alternativos No son alternativos Son la alternativa De los trabajadores Digo No se puede dar La lucha de clases Si todos nos informamos Con los medios De los empresarios Esos medios son de ellos Clarín La nación Que lo lean los empresarios Los trabajadores Que nos lean Que nos escuchen a nosotros Porque si no Tenemos un trabajador Que habla mal De los tipos Que cortan la calle Para defender su derecho Que habla mal De los sindicalistas Que defienden su salario Que habla mal De los maestros Que educan a sus pibes Que habla mal De los científicos Que se vinieron De países Donde ganaban Un montón de guita Para ser patria Digo Estamos Y crean Un trabajador Que se autodestruye Bueno Gracias por habernos invitado A ATE De la legislatura Bueno Es un orgullo De participar En este momento Maravilloso Que tenemos un canal En el barrio Padre Mujica Futuro Padre Mujica Que es la Villa 31 Y bueno Este es el momento Para poder agradecer De acuerdo a la ley de medios A Néstor Kirchner Que en paz descanse Pero Gracias a la ley de medios Logramos Construir Este canal de televisión Mirá Todo lo que se construyó No se cae Con el Con este decreto Que firmó Macri O sea Todo lo construido Lo elaborado En forma Horizontal Con los foros Donde todo el mundo Participó Y esgrimió Sus opiniones Y fue considerado Toda esa construcción Colectiva Toda esa conciencia Y esa organización No cae Porque viene un decreto Que nos pone el límite A la democracia comunicacional Queda pendiente Entonces La potencia Está intacta Y la creatividad Está recontra intacta En todo nuestro pueblo Barrio Bonito Presente Barrio Bonito Presente Barrio Bonito Presente Ahora Y siempre Barrio Bonito 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 Barrio Bonito